De nueva cuenta mi nombre es Adam Isáez, en este video voy a hablar un poquito sobre las certificaciones que hay en SOLIDWORKS Entonces bueno, si ustedes checan directamente en la página de SOLIDWORKS van a ver por ahí lo que es un apartado de certificación En ese apartado van a ver que hay 14 certificaciones disponibles para los usuarios Yo comentaba que estoy refundando lo que es una certificación de CSWP que como podrán ver aquí es prácticamente la segunda Aunque es la segunda, no significa que sea como que lo más bajo, que luego estaban faltando otras 12 No, todas estas 12 es porque muchas son de distintas especialidades, por ejemplo para trabajo con tapa metálica, para trabajo con superficies, para miembros estructural Entonces realmente, si lo quisiéramos ver así como que en niveles hay tres niveles, lo que es la de asociado, el acceso a un lugar Lo que es la de profesional, que es la que estoy ofreciendo como rico, los primeros seguidores de la página Y la CSWP que es el nivel más alto, que es el nivel de experto al que pueden entrar, al que pueden aspirar como usuarios o clientes de SOLIDWORKS En otra parte, en el caso de los distribuidores de SOLIDWORKS hay otros tipos de certificaciones, de suporte técnico, de entrenamiento y otras cosas Donde pues también pueden ir subiendo, subiendo y es donde ya se puede llegar al nivel elite Pero eso solo sucede con distribuidores de SOLIDWORKS directamente A parte de las certificaciones, esta certificación, dentro de las mismas certificaciones, esta certificación tiene validez curricular Es vilmente para hacer más grande o mejor tu currículum, el tuyo como persona Ese se queda contigo, no es para la empresa, no es para nadie más que para ti Entonces si tu de repente cambias de trabajo o te vas incluso a otro país, esa certificación vale lo mismo aquí en Estados Unidos, Europa, China, donde sea que te vayas, vale exactamente lo mismo Estas certificaciones son de por vida en el entendido en el que lo que vienes a entrar es de jamás olvidar Entonces no tienes que volver a hacer la certificación una y otra y otra y otra vez cada año La filosofía de SOLIDWORKS es que si la certificación, el programa lo sabes, sale correctamente como para llegar a certificarte Entonces pues con las nuevas versiones realmente vas a seguir saliendo por usarlo bien Entonces por eso no te piden estar envolviendo a tomar el examen Mientras que estas certificado ya se queda contigo para siempre Otra ventaja es que puedes vincular, otra ventaja es que hay un directorio en línea Donde se muestran los usuarios que tienen ciertas certificaciones en cada país La ventaja que yo le veo, que en la realidad no he visto que así se haga, pero me gustaría creer que sí Es que pues si de repente alguna empresa que está buscando a alguien que sepa usar SOLIDWORKS O que tenga ciertas certificaciones o que sepa usar herramientas de moldes o herramientas de paillería o lo que sea Entonces podría entrar a este directorio y filtrar tus certificaciones y ver que usuarios tienen esa certificación Como tú ya para contactar La realidad es que pues no va tanto por ahí Por lo general, al menos de lo que me ha tocado, pues me han contactado más por redes como LinkedIn Que por este directorio de certificación Pero bueno, la verdad pues sería muy bonito que esté ahí tu nombre con las estrellitas de todas las certificaciones que hayas hecho Y pues curiosamente esto también está vinculado con LinkedIn Entonces ahí mismo también puedes ver como que tu perfil Y ya ver pues todas las más que tienes, todas las más experiencias que tienes en tu currículum Y datos de contacto y demás como para pues ya hablar los negocios Pues bueno, ahí está la página SOLIDWORKS Ahí puedes entrar y checar pues ya información específica de cada una de las certificaciones Los costos van variando, van desde los 40 dólares hasta los 150 dólares me parece Y también otra ventaja en la página SOLIDWORKS es que allí vas a poder ver exámenes de muestra En estos exámenes de muestra te van a dar una idea de cómo es el ambiente de la certificación Y aparte de qué temas vienen, pues necesariamente muestra te tienen que al revés en un cierto tiempo Para que te des una idea de si ya estás al 100 o para pasar la certificación O si todavía hay alguno con otra requisita pues que ir puliendo Pues bueno, de mi parte de todo espero que te sirva esta información de certificaciones Si necesitas más información o algo más detallado pues pregúntame con confianza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!